bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker place bueno hoy le vamos a enseñar cómo tener buenos cristales de gacha para eso vamos a enseñarte primero los que tenemos nosotros que están aquí en el crystal cracker que es una estructura s plus que está en este servidor que es WAMOX y lo que hace básicamente es recoger los cristales de gacha y abrirlos ven que no son nada malos hay ascendant, hay de los amarillos que son los siguientes más buenos y de los morados bueno pero como se hace esto? bueno estamos a salir de la base te voy a enseñar los gachas que tenemos nosotros los gachas tienen que estar lejos uno del otro, más o menos a la distancia esta vez te estoy enseñando porque si no no recogen los pellets de los búhos esa es la sociedad que tienen que tener cada gacha tiene que tener dos búhos al menos los gachas recogen los pellets de los búhos y le da ese buffo que se ve ahí de colores que es cuando van a empezar a producir la máxima calidad de cristales con aire medio hambre comemos un poquito algo muy importante también es lo que te voy a enseñar ahora es los puntos de habilidad los puntos de habilidad que le vamos a dar al gacho es puntos de fabricación ahí tiene 12 puntos por eso nos vamos a dar a habilidad de fabricación ves que ahí tiene los pellets dentro que el solito lo va recogiendo los búhos lo echan y ahora el ingrediente secreto bueno hay que hacer un vivero y plantar muchas plantas y porque es lo que le vamos a dar de comer al gacha trampas de la especie y ven tenemos unas cuantas plantadas y arriba bueno arriba lo típico de las plantitas de siempre esto lo puede recoger a mano o si tenéis el SPLU puede recogerlo con la jardinera la jardinera lo recoge ya solo, lo tiene en su inventario y bueno vamos a darle 500 500 plantas, bueno trampas, 500 trampas de la especie ahí a cada gacha esto es inmediato en cuanto le de ya empieza a producir es que se puso a comer del tirón y ahí ya es hecho un cristal tardan en echar los cristales buenos pero es continuo, el proceso es continuo a lo mejor de 6 cristales uno es de los buenos y cada 8 o 10 te sale uno amarillo y cada 20 o 30 te sale uno ascender pero como el proceso es continuo y si tienes varios gachas puedes sacar muy buenas cosas lo importante es el buffo ese que le dan los búhos ese buffo es el que va a determinar que los gachas den cosas buenas vamos a seguirle dando de comida a los gachas para que vean como va el proceso también hay una herramienta, no recuerdo el nombre que reparte la comida y las cosas de un inventario a otro también está en el S-plug osea eso no lo van a encontrar lo de la jardinera y la herramienta esta que estoy comentando ahora que es transfer tool se llama transfer tool no lo van a encontrar en un oficial lo tienes que hacer a mano entonces es preferible que estas cosas sean por lo menos 6 o 7 en la tribu para que estén al cuidado de los gachas estén dándole de comer, recoger las semillas y todo eso aquí se necesita bastante por el tema del S-plus que tiene la jardinera el cristal cracker y demás bueno si queréis más contenido como este te tenéis que suscribir y hasta el próximo vídeo no la no 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 ¡Gracias!